¿Has escuchado hablar del carnaval canino? Este 2024 el evento cumplirá 10 años y sí, literalmente se trata de un festival que al igual que la fiesta del puerto de Veracruz, cuenta con una corte real. La diferencia es que en esta ocasión hablamos de una corte real de Lomitos. Alfonso Cruz Hernández, organizador de la celebración, dijo que la cita es el próximo 9 de junio en el Parque Zaragoza de la Ciudad Porteña. La convocatoria para el registro de candidatos cerró la semana pasada y en la lista de aspirantes a la corona canina quedaron registrados dos perritos para rey y cinco perritas para reina. La mecánica para elegir al y la ganadora es sencilla, el dueño de la mascota que logre juntar la mayor cantidad de croquetas para perros y gatos. Lo recaudado será donado a dos asociaciones protectoras de animales. Digo, para nosotros como organizadores todos son ganadores y de hecho se les da un premio a todos. Se define un poquito con eso, porque el animalito que trabajó más, que aportó más, es el distintivo de que se le da de rey y reina. Todo lo recaudado, me dice, se da a donación, ¿verdad? Se dona a asociaciones, en este caso se va a donar a la asociación protectora de la roca y a un albergue de, se llama La Guardia, que también tiene resguardado a varios animalitos gatos. Las actividades del próximo 9 de junio se llevarán a cabo de una de la tarde a siete de la noche. Habrá coronación y desfile de mascotas. Para más información puedes visitar la página de Facebook Carnaval Canino. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.